Bella, lista y amada por sus familiares, Corina Marr era una joven que lo tenía todo, así que cuando fue encontrada sin vida en su casa, sus familiares y amigos se sorprendieron y la impresión fue mayor cuando la policía señaló como sospechosos a dos de los hombres más importantes de su vida. Te invitamos a conocer los detalles quedándote con nosotros hasta el final. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto, lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Corina Marr Corina Joan Marr nació en 1972 en la cosmopolita ciudad de Adelaida, capital costera del estado de Australia Meridional. De su madre, llamada Denise, no trascendieron muchos detalles. Sin embargo, se conoció que Corina tenía una relación muy estrecha con su padre Trevor King y que el hogar en el que creció era muy amoroso. Corina siempre fue popular, alegre y muy divertida. Tenía el don de relacionarse fácilmente con las personas y, además, era poseedora de una increíble belleza natural. Bonita, joven y simpática, tenía todo para que se le abrieran las puertas del mundo del modelaje, tal como ocurrió desde su juventud. Luego de cumplir poco más de 20 años, comenzó a trabajar como recepcionista en una agencia de bienes raíces en Adelaida y fue allí donde conoció a Colin Todd, un chico que se sintió muy atraído por ella desde el primer momento en que la vio. Posteriormente, Colin abrió su propio negocio y Corina, al conocer la noticia, le propuso irse a trabajar con él como agente inmobiliaria. El hombre no dudó en aceptar la propuesta de la chica y rápidamente la sumó al equipo, pasando a ser su jefe. Para ese momento, ya eran amigos y, según él mismo comentó, al poco tiempo también se convirtió en su confidente, lo que le permitió aconsejarla con respecto a algunas situaciones relacionadas con su vida personal y a ciertas actividades en las que ella se involucró. Además de su trabajo en la agencia, Corina tenía una segunda carrera como modelo a tiempo parcial y, gracias a su avasallante personalidad, logró ser conocida y exitosa como promotora en algunos hoteles, locales y clubes nocturnos de la ciudad. Pero, según algunas fuentes, se presume que quizás esto atrajo la atención de hombres con malas intenciones y la joven no alcanzó a notarlo. Corina contrajo nupcias en el año 1995 con Robert Ma, un hombre que se desempeñaba como técnico de aires acondicionados y algunos comentaban que tenía muy mal temperamento. Sin embargo, afirmaba sentirse muy orgulloso de ella, definiéndola como una mujer independiente y luchadora, que se esforzaba por trabajar muy duro. La boda de la pareja fue como de cuentos de hadas. Corina lucía muy feliz y deslumbrante, con un vestido blanco acompañado de una diadema del mismo color que resaltaba su belleza. El matrimonio marchaba muy bien hasta que comenzaron a tener algunos altibajos en vista de que decidieron construir una casa, y esto trajo como consecuencia problemas económicos que se reflejaron en la relación. Incluso se conoció que Corina llegó a comentar a su amigo y confidente Colin sentirse arrepentida de su decisión de casarse porque quizás había escogido al hombre equivocado. Sin embargo, permanecieron juntos. El 2 de julio de 1997, Corina fue a su lugar de trabajo como cada día, y aproximadamente a las 2.30 de la tarde decidió marcharse, ya que se prepararía para luego asistir a un evento como promotora en un hotel de la ciudad en el que usaría un sensual disfraz de gata. Colin pasaría a recogerla por su apartamento para llevarla y acompañarla a dicho evento, como lo hacía eventualmente debido a su cercana relación de amistad. Ya en su vivienda, Corina comenzó a arreglarse. Momentos después, su esposo llegó aproximadamente a las 3.45 de la tarde encontrando la puerta principal abierta, lo que no le llamó la atención, ya que sabía que ella estaba en casa. Robert entró a la habitación que compartían a buscar una carpeta. Salió del lugar y extrañamente no notó la presencia de su esposa. Al volver por segunda vez, encontró el cuerpo de Corina en la cama. Inicialmente, pensó que estaba dormida, pero al ver que no reaccionaba ni se movía, trató de reanimarla, pero ella no respondió. Minutos después, Colin llamó por teléfono a la casa de la pareja para avisar que llegaría un poco después de la hora acordada, cuando escuchó a su esposo decir la terrible noticia. Corina había fallecido. Inmediatamente después, Robert llamó desesperado al número de emergencias y explicó que su esposa estaba inconsciente y creía que la habían golpeado mientras continuó con los intentos de reanimación. La ambulancia no tardó en llegar y los paramédicos se encontraron con la terrible escena en el dormitorio, descubriendo que la joven había sido atacada con un arma de fuego, recibiendo dos disparos. Sin poder hacer nada más, poco después declararon a Corina muerta con tan solo 25 años. Denise fue la primera en enterarse por parte de la familia y llamó a Trevor para notificarle lo sucedido. Sin detenerse a pensarlo y en vista de que trabajaba cerca, el padre corrió desesperado al apartamento de su hija. A su llegada, un policía trató de detenerlo para que no ingresara al lugar porque para ese momento ya se había convertido en la escena de un crimen. Sin embargo, logró burlarlo y al ingresar, Denise le confirmó la trágica noticia. Corina había fallecido de forma violenta y se desconocía al responsable de tan terrible crimen. La familia, incluyendo a Robert, estaba totalmente devastada. Nunca imaginaron que algo así podría suceder ya que Corina nunca mostró signos de sentirse en peligro. Los investigadores comenzaron con las pesquisas pertinentes y determinaron que la mujer recibió dos disparos, uno en la cabeza y otro en el pecho, perpetrados con un arma de fuego de bajo calibre. Por tal motivo, las heridas no eran visibles y se halló poca sangre en la escena, lo que de alguna manera justificó que el esposo no las notara a simple vista. En Adelaida era habitual conocer noticias relacionadas con crímenes similares a este. Sin embargo, el de Corina fue particularmente impactante para la comunidad por la naturaleza de este, siendo descrito por algunos investigadores como cínico, calculado y despiadado. Una de las cosas que llamó la atención de las autoridades es que no había señales de entrada forzada y la forma en la que parecían haber ocurrido los hechos sugería que la mujer se sentía cómoda con quienquiera que estuviera en su casa ese día. Además, no se encontraron señales de violencia ni marcas de defensa por parte de Corina. Todas las pertenencias de la pareja estaban intactas, no faltaba nada, por lo que de inmediato se descartó el móvil del robo. Para la policía, los primeros que encabezaban la lista de sospechosos eran Robert y Colin. En el caso del esposo, fue interrogado dos veces ese mismo día, la primera en la escena del crimen y la segunda en la estación de policía en horas de la noche. En su declaración, al sargento mayor de la comisaría afirmó que no vio el cuerpo de su esposa tendido en la cama del dormitorio antes de hacer un par de llamadas telefónicas y salir al buzón del correo. También negó haber sentido celos por el trabajo de su esposa o por su relación de amistad con Colin y ni siquiera pasaba por su cabeza que ella pudiera estarle siendo infiel. El investigador consideró que Robert fue muy honesto y comunicativo, incluso llegó a afirmar que la forma en la que relató el hallazgo del cuerpo de su esposa era tan extraña que debía ser cierta. Además, dijo que sus esfuerzos por reanimar a Corina mientras hablaba por teléfono con los paramédicos le indicaron que no estaba involucrado. Tomando en cuenta esos indicios que él consideraba de inocencia, decidió descartarlo rápidamente como persona de interés para la pesquisa. Por su parte, Colin también fue interrogado en la comisaría ese mismo día y según denunció luego ante los medios de comunicación, recibió un trato abusivo. Dijo que fue golpeado y muy presionado por las autoridades ya que lo consideraban el autor del crimen. Calificó esas sospechas como injustificadas ya que él solo tenía una relación de amistad muy cercana con Corina. Pocos meses después, finalmente fue eliminado de la lista de sospechosos. Tras descartar a sus dos principales personas de interés, el principal tropiezo que tuvieron los investigadores fue encontrar un móvil para el ataque ya que no parecía existir ningún motivo por el que alguien quisiera hacerle daño a Corina. A partir de ese momento, los vacíos fueron llenados con rumores pues la comunidad intentaba hallar una explicación y formuló todo tipo de hipótesis que llegaron a oídos de la policía. Uno de los que cobró más fuerza fue la posibilidad de que la joven hubiera sido atacada por un admirador obsesionado con ella y esto sumó más de una decena de sospechosos. El caso fue declarado un crimen mayor y según algunas referencias, la policía tenía un archivo confidencial que se negaron a hacer público por razones que aún se desconocen. Pasaron cinco años de lo ocurrido y en el 2002 la policía consideró como sospechoso a Derek Sands, un fotógrafo de un periódico local motivado a que presuntamente tenía un romance con Corina, así que fue llamado para rendir declaración en la comisaría. Un periodista de un conocido canal de televisión de Australia hizo pública la noticia de la presencia de Derek en la policía como una persona de interés en el caso. La divulgación de esa información hizo que el fotógrafo demandara al periodista y al medio por difamación ante un tribunal civil. Luego, ante ese mismo tribunal, demandó a la policía, ya que afirmó que su carrera y su reputación se vieron muy comprometidas al exponerlo públicamente como un presunto implicado. También aseveró que la policía actuó con malicia al dar a conocer la información que llevó a que lo identificaran como sospechoso y fue muy enfático al decir que, en vez de apuntar hacia él, debieron mantener el ojo puesto sobre Robert, a quien él consideraba el único que podría tener un motivo para quitarle la vida a su esposa. En el primer juicio contra el periodista y el medio que difundieron su nombre, el juez determinó que Derrick no era nada confiable y señaló que muchas personas sabían de un supuesto amorío entre él y Corina. Pero el abogado de Derrick dijo que solo tenían una relación platónica de admiración mutua que había comenzado cuando tuvo que hacer una sesión de fotos de la joven para su trabajo inmobiliario. Uno de los llamados al estrado fue Colin, quien le dijo a la corte que nunca había oído hablar de Derrick hasta después de la defunción de su amiga. Ese juicio terminó en julio de 2009 cuando el juez desestimó la demanda diciendo que la condición de sospechoso de Derrick ya era bien conocida entre muchos de sus colegas y amigos antes de que se hiciera público su nombre. Además, reveló que el demandante había dado al menos tres versiones diferentes sobre sus movimientos en la tarde del crimen y que la tercera surgió durante el interrogatorio en el juicio por difamación. Días después de ese juicio, el superintendente de detectives de la Brigada de Delitos Graves anunció que un nuevo equipo de investigación revisaría las pruebas y los hallazgos presentados durante el juicio civil. Agregó que la policía también examinaría exhaustivamente todas las pruebas que ya conocía y que de nuevo revisaría y analizaría todas las pruebas clave. Las tareas incluían también volver a entrevistar a los testigos conocidos. Se esperaba que la policía pusiera el foco en las personas que tuvieron acceso a la vivienda de Corina o quienes sabían su dirección y podrían haber tenido un motivo para ultimarla. También indagarían la entrega de armas de fuego a cualquiera que pudiera haber estado relacionado con la joven. Sin embargo, no se informó nada de los resultados de ese nuevo abordaje del caso. Para este momento comenzaron a surgir detalles que no se conocían con anterioridad. Tal es el caso de la declaración de los vecinos de la pareja quienes no entendían por qué no se investigó más a Robert asegurando haber escuchado violentas discusiones desde su apartamento justo antes del crimen. En el año 2012 surgió nueva información en una de las audiencias del juicio civil contra la policía por presunta difamación a Derrick. Ante el tribunal una mujer afirmó haber visto a Robert acechando en la calle cerca de su casa una hora antes del crimen y ratificó que estaba segura de que era él porque se estacionó justo frente a la vivienda de ella. Tras ser presentado ese testimonio el sargento dijo que la mujer estaba equivocada porque Robert tenía una firme coartada que fue verificada pues había estado trabajando con un amigo hasta poco antes de las 3.45 de la tarde que fue cuando llegó a su hogar y unos minutos después encontró el cuerpo sin vida de su esposa en su cama. Entretanto un representante legal de Derrick insistió en que había algo turbio en la investigación policial y cuestionó los motivos por los cuales en apenas dos días descartaron a Robert como sospechoso si para ese momento faltaban muchos testimonios por recoger. El equipo legal también dijo que las declaraciones fueron ocultadas o editadas en gran medida durante el juicio por difamación anterior y por eso exigió que el Tribunal Supremo Civil ordenara escuchar las declaraciones completas. Se podría pensar que los testimonios sin editar cambiarían la percepción del caso pues quedó en evidencia que Corina les había comentado a varios amigos y colegas que estaba a punto de dejar a su esposo con el que llevaba 18 meses casada. También salió a relucir que la joven había estado involucrada en aventuras con otros hombres. Eso sería un motivo para sospechar de Robert y revisar las actuaciones policiales previas indicaron los abogados de Derrick. Sin embargo el juicio de Derrick contra la policía culminó en 2013 y este fallo también fue negativo para él. La jueza del Tribunal Supremo Civil recordó que lo que se estaba procesando en esa instancia no era penal y que se trataba de una demanda por difamación. Por eso llegó a la conclusión de que el hombre no pudo demostrar que la policía había filtrado información para perjudicarlo. Por su parte el jefe de delitos mayores dijo que la policía estaba contenta y muy satisfecha con el fallo de la jueza y que según él se trató de una reivindicación por todo el arduo trabajo realizado por tanta gente a lo largo de los años. Con respecto al caso de Corina dijo que seguía abierto ya que no se habían rendido ni lo habían olvidado al mismo tiempo que se negó a hacer más comentarios al respecto incluido si investigarían más a fondo a Robert. Para septiembre de 2024 cuando terminamos nuestra investigación para este video el caso seguía sin resolverse. Tras 27 años de una investigación que estuvo atascada desde el primer momento y que ha pasado por diferentes grupos de detectives sin resultado. Según reseñas de los medios los padres de Corina ya envejecidos han seguido clamando por justicia y manteniendo viva la esperanza de saber quién cometió el crimen y cuáles fueron sus motivos para quitarles a su amada hija. Si bien esto no se las devolverá les dará por lo menos un poco de su paz. El caso fue clasificado como un delito grave y es uno de los 111 expedientes de fallecimientos violentos que continúan sin resolverse en Australia. Las autoridades han dicho que todavía mantienen esperanzas de que alguna persona de la comunidad aparezca con una pista que permita llevar al culpable del crimen tras las rejas. La historia de Corina Marr tuvo un impacto significativo en la sociedad especialmente en el contexto de la seguridad y la percepción del crimen en Australia. La naturaleza violenta del ataque contribuyó a aumentar la conciencia con respecto a la violencia contra las mujeres. La falta de justicia y de resolución del caso generó un ambiente de miedo y desconfianza entre los residentes de la comunidad quienes reclamaron un mayor enfoque en las iniciativas de seguridad pública. Por su parte las autoridades intensificaron los esfuerzos para mejorar las medidas de prevención del delito lo que incluyó el uso de tecnologías avanzadas y estrategias comunitarias. Ahora que sabes los detalles de lo que le ocurrió a Corina nos gustaría conocer tu opinión. Te leemos en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.